bueno papus 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 estamos en un vídeo más para el canal y hoy van en un cacho hoy quiero hablar del contra-ataque el tower of fantasy chicos sí 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 sé que bueno este vídeo lo tenía que haber hecho ya antes y ojo porque es la segunda que grabó esto porque tengo que decir que la primera que lo grabé se escuchaba mal se escuchaba muy fuerte el audio estaba medio que lo amado porque es la primera vez que muestro mi cara y la primera que usó la una hueca que bueno que no es una hueca es el celular que está grabando ahora yo me presento soy el peluca soy el peluca por ustedes chicos y hoy vamos a ver este contraataque del toro fantasy que ya les estoy diciendo qué es esto chicos qué pasa el toro fantasy sacó esta waifu este personaje lira con unos brazos mecánicos que pegan hostias chicos pegan hostias puñetazos piñas como quieras decirlo el tema es que este personaje me lo voy a poner un poco el gameplay porque está buenísimo ya lo tengo para que lo gocen y mamá mirad 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 si el gameplay acá tenemos la waifu que pega puñetazos del toro fantasy bueno 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 vamos 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 al tema o el tema este vídeo no lo encontré en el canal oficial del toro fantasy tuvo que usar el vídeo de este youtuber game gaki que ya le ya le estoy haciendo publicidad así que no me funes game estoy haciendo promoción acá este vídeo los lo sacaron de forma oficial también este mismo día el 23 de julio 2022 acá en el canal oficial de todo lo fantasy no está no sé por qué lo estoy buscando con un boludo y no lo encontré pasamos 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 por acá y no está chicos no sé qué concha pasó acá no sé qué pasó porque no está tower que pasó en tu canal bueno el tema es que este tráiler salió el 23 de julio y la cosa es esta hey show hey show henshin impact personaje de puñetazos chicos personaje que revolucionó en el modo de juego del henshin impact añadiendo los puñetazos y las buenas patadas que tanto nos gustan qué pasa bueno muchos van a decir que este que libra no se puede comprar porque hay eso porque tiene otros roles ya lo sé ya lo sé pero el modo de juego es el mismo son puñetazos hermano no pega patadas patadas lira pero si tiene unos buenos puñetazos con esos brazos mecánicos este trailer de hey show voy a checar que estoy grabando esto estoy hablando con un boludo al pedo no está grabando no pasa nada no pasa nada está todo en orden bueno qué pasa este trailer henshin impactó showers lo sacó tu hoyo lo sacó el 8 de julio de este año bueno siempre tengo la costumbre decir el año el 8 de julio lo sacó el 8 de julio qué pasa la versión 2.8 de henshin impactó el 13 de julio ahí fue cuando lo pudimos probar al personaje nos delictamos con su jugabilidad y lo digo también por mí porque me recopé con hey show está buenísimo pero fíjense que 10 días después de que se lanzara la versión 2.8 sale lira sale el trailer de lira deleitando nos con estos puñetazos mecánicos están re zarpados y ya la quiero tener la quiero tener en mi colección una ex a la juego no porque también no salió con estos puñetazos papus carácte esa jugabilidad está en mortal kombat está en mortal kombat de estos chicos le pasa reaccionar al trailer no bueno salió lira salió lira acá tenemos su gameplay también lo tengo cada apartadito acá tenemos el gameplay de lira qué pasa este es un personaje este es un personaje que es healer de daño físico si no me equivoco si me equivoco pongan menos comentarios porque yo estoy aprendiendo también con el tower soy principiante en esto pero este personaje es healer support de daño físico qué pasa es en el caso de hey show él es un dps es un dps daño animo ya lo sé pero la jugabilidad si vamos al caso es justamente la de pegar puñetazos hermano pegar piñas por eso digo que hay mucha similitud entre estos dos personajes y no puede dejar pasar esto sé que lo saco tratar del vídeo pero lo tenía que hacer vamos y nada chicos está la cosa es a la cosa con este tema que lo quería tocar ya el primer día que yo vi el trailer de lira dije que onda otro otro personaje de puñetazos así que este sería la versión de el toro fantasy no en este caso de hey show pero no no están así pero bueno es como que hay bastante similitud y quería tocar el tema así que nada chicos es eso eso es lo que quería hablar en este vídeo así que espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado y compartan su opinión conmigo en la caja de comentarios díganme qué piensan sobre esto si realmente creen que qué bueno que fue es el contraataque del tower hacia hacia hoshover con este con que hizo uno díganme qué opinan ustedes que piensan después nos hablamos en los comentarios así que sin más que decir yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo chicos bye bye